Supongo que hay un poco más de presión, creo, en el equipo. Esto me da como más confianza en que literalmente puedo llegar a impactar en la partida antes de que se termine, ¿no? Siento que el equipo va a salir sin miedo a jugar y vamos a demostrar nuestra mejor cara. Lo que más me motiva es demostrar que estoy a la altura y también borrar un poco la mancha del split anterior. En los playoffs se define todo lo que fue la base regular. Tanto los cinco jugadores titulares como yo estamos dando el 100% porque es todo a nada. Siempre me han gustado mucho los playoffs. Creo que ahí se demuestra quién es el mejor equipo y el mejor player. Siempre me gusta jugar contra mis seis de equipo, más con teammates, que la verdad hicimos algo histórico, pero ya ahorita estoy en Isurus y siempre voy a dejar la camiseta por ahí. Mucha presión porque ya no podemos fallar, ¿no? Sí, conocemos mucho a los dos contratos que podemos jugar, tanto Disco como Disurus, ¿no? Entonces, para mí no es sorpresa cualquier cosa que saquen. Jugar playoff para mí siempre es algo importante. Todo jugador viene a cagar con vidrio o meta, que básicamente ganar y representar a Latinoamérica en un mundial, un mes hoy. En cuanto a emociones, obviamente siempre hay porque es un tema de hacer o morir, básicamente. Gracias por ver el video.